Buenas tardes jóvenes Buenas tardes Buenas tardes a todos y todas lo que almuerza un provecho vamos a estar por acá mientras se hace mientras se llega la hora Buenas tardes 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 Y para eso, pues yo les he querido presentar algunas nuevas herramientas que les van a ayudar a complementarse con lo que ya conocemos como lo que es el formato, la validación de datos, con lo que es el formato personalizado. Y lo que es la validación de datos, ¿verdad? Entonces, esto nos va a permitir tener más argumentos, tener más herramientas para poder salir adelante. Quizás una breve, ¿cómo decirles? Una breve retroalimentación para mientras se terminan de conectar el resto de compañeras y compañeros. Podemos destacar de que, por ejemplo, en el tema de... ¿Logran ver mi pantalla, verdad? ¿Ok? En el tema de validación de datos, pues teníamos la serie de datos que tenemos acá. Esta sección que se llama personalizada ya me permite a mí formular o combinar funciones y fórmulas que no he querido llegar a ese punto para no confundirlos o, peor aún, para no adelantarme a situaciones que todavía no hemos visto. O sea, me gusta enseñar y evaluar lo que tenemos como base de lo que hemos venido aprendiendo. También les mencionaba por ahí en el chat que, por ejemplo, el mensaje de entrada. Traten de... Bueno, ustedes son libres de utilizarlo como quieran, ¿verdad? Pero la forma correcta de utilizarlo es que en esta sección de acá ustedes le van a brindar información al usuario o incluso a veces hasta uno mismo para efectos de saber qué es lo que tiene que introducir en esa celda o, en todo caso, qué es lo que tiene que... La información que buscamos que el usuario registre, ¿verdad? Así también el mensaje de error lo que nos va a decir es una orientación de por qué estamos haciendo mal o por qué se nos está bloqueando el acceso a la celda. Y por ahí, como les mencionaba en su momento, un ejemplo le puse con quién se pueden abocar en caso tengan que buscar información o buscar apoyo para efectos de resolver la temática o resolver la parte del error. Entonces, esta herramienta nos permite ir condicionando. También dentro de una de las funcionalidades que le hemos encontrado es que con la longitud del texto igual a cero, ustedes pueden darle como un bloqueo a la celda o a un rango de datos para que, más que todo, no le borren las fórmulas, no se pierdan las fórmulas, aunque tiene sus talones de Aquiles, ¿verdad? Como les decía, si le damos suprimir o le damos delete o le damos borrar, eso nos va a dar que se borre la información o si le damos copiar y pegar sobre la celda que está bloqueada, también nos va a permitir o si no sabemos darle el respectivo restricción acá, ¿verdad? En el mensaje de error. Ya veíamos ayer que, por ejemplo, si le damos detener, no permite ingresar nada, pero si le damos advertencia o información, sí nos permite ingresar datos o por lo menos modifica lo que ya tenemos como restricción. ¿Preguntas hasta acá? Jessy, ¿te veo cansada o no? No, no, ninguna. Muy bien, ok. ¿Algo? ¿Quedó alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda con herramienta? Don Nelson, ¿todo bien? Perfecto. Hoy vamos a realizar un ejercicio donde vamos a manejar una, 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 este, que sería un registro académico de las notas de un grupo de trabajo. En este caso tenemos 10 alumnos, tenemos 3 notas, acá tenemos la ponderación y aquí tenemos el resultado, o sea, la forma de calcular la nota de estas 3 evaluaciones. Recuerden, ¿verdad? Que cuando vayamos a plantear la fórmula, planteenlo con el manejo de signos, o sea, perdón, de, 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 de paréntesis, ¿verdad? Manéjenlo, este, con las referencias absolutas, las referencias relativas para, para poderlo arrastrar o poder solo trasladar esa fórmula a las diferentes columnas y ya vamos a leerlo para que vean lo que traemos acá. También les traigo unas nuevas herramientas que se combinan mucho con la, donde son la validación de datos, donde es el formato personalizado y donde es la, la función concatenar y la función texto, son funciones, herramientas que nos ayudan mucho a poder generar información en base a un formato que yo uso, ya sea para orientar al usuario o orientar al, 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 a la persona que va a utilizar la baja de cálculo a un tipo de información o que me permita arrojar un formato de, de datos que posiblemente se va a volver un atributo o se va a volver un pivote para poder ir a buscar información. Ya lo vamos a ver la aplicación que tenemos. Recuerden, me refresquen, no sé si habíamos hablado de la función concatenar. ¿Verdad que no? No, todavía no. Bueno, ojalá que posteriormente esta función, pero igual la podemos repetir, ¿verdad? Bueno, voy a pasar lista, creo que ya estamos un poquito, eh, ya con las, con las, con las personas que estamos trabajando, este, no sé si ya tomaron, ya, ya, ya comenzaron a pasar su lista, este, con el link o quieren que se los envíe. ¿Alguna? ¿Cómo no? Aquí está. ¿Crees que me hacen el favor de reenviarlo, Isis? Ahorita. No te molesto con esto, por favor. Gracias. Ahorita. Ahorita Isis va a reenviar el link al grupo y por favor comiencen a llenar el listado. Bueno, ya están participando varios, miren, ya están acá Donnie, ya está acá Rolando, Amy también. Don Imer, ¿qué pasó, Don Imer? Se había perdido ayer. Sí, acaba de viajar. Espérame, 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 lo voy a llamar. Está bien, está bien. Ruth, ¿dónde está Ruth? No la veo, Ruth. No he entrado todavía. Ni a Tati, ni a Tati, ¿dónde está? Ya lo mandé a llamar. Manden a llamar a Tati, por favor, no puedo creer que no se conecta. Terecita, ya la vi. Don Nelson, Luz, Don Alvarino. Va. Va. Ok, entonces, creo que aquí, por acá ya les compartió el link, amablemente, o Ruth también ya lo compartió, el link de la lista, ¿verdad? De la lista de asistencia. Por favor, terminenlo de complementar, ya que ya la asistencia se vuelve un poquito más como voluntaria y responsabilidad de la persona que tiene que llenar su dato, ¿verdad? Muy bien, terminen de ganar la lista, ya había Ruth, este, y concentrémonos en lo siguiente que vamos a trabajar ahorita. Miren, voy a agrandar esto para que se pueda leer. Pónganme atención. Vamos a silenciar un poquito ahí, un ratito ahí. Ok. La función concatenar, ¿sí? Como les decía, es un complemento de la validación de datos, porque sobre eso yo puedo generar un formato, y ese formato yo solo puedo tirar a una lista de validación de datos. Es una función que se puede hacer con una sintaxis manual o con una sintaxis que ya me brinda lo que es Excel, ¿sí? Lo vamos a ver de las dos formas para que podamos aprenderla, y como siempre les he dicho, traten de comprender la sintaxis de las fórmulas, de las referencias, para que ustedes puedan comprender un momento dado cuando la fórmula no les corra. Entonces, por ejemplo, ¿quién me ayuda a leer acá? ¿Quién me ayuda a leer? Concatenar utilizando el... ¿Qué símbolo es? ¿Qué símbolo es? Si leyeran, fíjense, ¿qué símbolo es? Ay, no sé. ¿Usted como jovencito, como jovencita que está ahí, si no llevaste filosofía en el bachillerato? No, en la universidad lo llevé, pero no me recuerdo haber visto él. ¿A mí me gusta el nombre de ese símbolo? El símbolo se llama Ampersand. Ampersand. Ok, muy bien. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, le llamo, ¿no? Concatenar utilizando el símbolo Ampersand, crear el siguiente formato, grupo de clase, número de lista, entre comillas, primer apellido y nombre. Bueno, gracias, y si querémonos ahí, miren, les voy a mencionar algo. Usualmente lo que aparece en comillas es como para poderlo resaltar, pero no es que ustedes van a meter todas las comillas al momento de crear una fórmula porque les va a generar como un texto. Cuando ustedes en una función le ponen comillas a una fórmula, les está diciendo que están tomando como un, como decirles, como un valor fijo, un valor constante, o sea, un valor texto. O sea, no se vuelve dinámico. Y acá, por eso le agranda lo más que pueda. Miren, ¿por qué? Porque quiero que comiencen a tener la agudez de poder identificar que cuando ustedes codifican o ponen un valor en Excel, tienen que respetar hasta los puntos y hasta los guiones medios, los guiones bajos, porque si no les va a generar un problema. Por ejemplo, Insign le dio grupo de clase y se pasó al número de lista. Por eso estaba aquí con en comillas el guión medio, miren, el punto, el primer apellido, el punto y el nombre. Se lo marqué con comillas para que vieran que ese guión medio es parte de la nomenclatura que se va a tomar para este ejemplo. Me explico. Un ejemplo sería, el grupo de clases sería GP01, o sea, vamos a respetar este formato. Si hubieran 10 grupos, sería GP01, 02, 03, pero la palabra o los caracteres de GP se tienen que llevar. Miren, acá tiene el guión medio, ¿sí? El guión menos 01. Entonces, luego tenemos punto, punto Miguel, ¿sí? Es decir, el primer apellido, el punto y el nombre. ¿Me he explicado con el formato? ¿Se comprende el formato con el que vamos a seguir? ¿Vamos a respetar los puntos medios? Sí. Muy bien, acá yo tengo unas celdas donde dice el grupo de clase, signo de separación, primer apellido y primer nombre. Con la forma como el mencer ahorita, no interesa que yo lo tenga digitado o no lo tenga digitado. O sea, yo lo voy a crear desde cero. Le voy a mandar esta, le voy a mandar esta, 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 esta aquí, el área de, de, de fórmulas para que ustedes puedan ir siguiendo lo que ocurre acá. Entonces, yo voy a crear un formato como el que aparece aquí, ¿verdad? GP01. Lo voy a mandar un poquito por acá para poderlo ver. GP01. Permítame, lo voy a ocultar. Sí, GP01. Yo medio cero uno. Ok. Vamos a trabajar, ¿verdad? Cuando yo vengo y le activo el símbolo igual. Mira, incluso aquí ya me sugiere la, me sugiere la, 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 la función concatenar. Yo vengo, bueno, bien dicen que el WhatsApp escucha las conversaciones y nos sugiere artículos a comprar en Facebook, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado cuando mandan, cuando mandan claves o contraseñas por medio de WhatsApp porque se las van a leer. Entonces, aquí Excel me ha leído o me ha escuchado lo que yo estoy trabajando y me sugirió poner concatenar. Nada más una locura mía, ¿verdad? Entonces, vamos a generar el primer formato. Miren, le voy a poner comillas y le voy a digitar GP01. Entonces, acá, como yo le pongo comillas, yo le estoy explicando a Excel que ese es un dato textual. O sea, no va a cambiar, lo arrastre o no lo arrastre, no va a cambiar, ¿sí? Luego, para unir la palabra o para unir el nombre del grupo con el guión medio, yo utilizo el símbolo ampersand, ¿sí? Y luego le pongo guión medio y lo voy a dejar hasta ahí por el momento, miren, y le doy enter. ¿Vean lo que creo acá? ¿Logran ver lo que creo? Yo ya me creo un concatenamiento donde yo estoy uniendo la palabra grupo 01 y el guión medio. Si yo no le pongo comillas, miren, no le pongo comillas, él me va a dar a mí un error. ¿Por qué? Porque él me dice, mira, pero ese guión medio es porque te equivocaste en el digital o porque quisiste hacer una red, una suma, no sé, y has creado esa parte. Muy bien. Entonces, yo le voy a dar escape, ¿verdad? Y lo voy a dejar como está. Entonces, yo estoy texteando, ¿verdad? Texteando esta información y lo estoy generando para que este ampersand me dice que está concatenando esta palabra y este guión medio o esta abreviatura, ¿verdad? Le pongo comillas para que me pueda identificar que esto es un texto y esto es un texto. O sea, no está calculando nada, sino nada más está concatenando. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Me van siguiendo? Perfecto. Entonces, vengo y le pongo el símbolo de ampersand otra vez porque voy continuando para poder crear ese, cómo decirles, ese patrón, ¿verdad? Ese patrón que voy a poner, esa palabra que quiero crear. Le pongo comillas, le pongo 01 porque el formato del alumno realista va sobre dos dígitos. Luego, signo de ampersand, le pongo comillas punto. Signo de ampersand, le pongo mi apellido que es guardado. Signo de ampersand, le pongo el punto, ¿verdad? Nuevamente símbolo de ampersand y le pongo mi nombre que es Miguel, Miguel, Miguel guardado. Una consulta, ingeniero. El signo de ampersand, ¿qué es lo que nos indica? El símbolo de ampersand te está diciendo que, por ejemplo, para este tramo, mirá, para este tramo que está acá, ¿verdad? Él está uniendo esta palabra con este guión, ¿sí? No sé si lo logras ver. Y, o sea, ¿qué va diciendo? Si lo quieres ver de afuera hacia adentro, ¿verdad? Está uniendo Miguel con este símbolo de ampersand, está uniendo Miguel al punto. Ok. Ya tomamos el punto. Este ampersand está uniendo el punto más la palabra Miguel. Seguimos seleccionando. Este ampersand que está acá está uniendo la palabra guardado más el punto más Miguel. O sea que entre, es como que fuera el espacio de la barra espaciadora, ¿verdad? En vez de la barra espaciadora le pones el signo de ampersand y te está uniendo esa palabra, pero te lo va a dejar bien juntito. Si vos querés un espacio entre medio del punto, por ejemplo, y el apellido guardado, tú colocás, después del ampersand, colocás comillas en blanco y le das un espacio. Y de ahí le das el signo ampersand. Si tú notas, ¿sí? Si tú notas, acá, espérame, te lo voy a, lo quiero ver, acá, aquí me lo está poniendo así, acá. Permíteme. Aquí, ahí está. Si, aquí, este signo que está acá, bueno, aquí borré la fórmula que creo que no se borró. Este, este signo que está acá, mira, acá está, mira, las dos comillas sin nada en medio, solo un espacio, me está dejando un espacio entre el punto y la palabra guardado. Aquí, mira, el punto está uniendo el espacio en blanco más el punto. Y luego sigue el encadenamiento de la palabra guardado, ¿sí? O el apellido guardado. ¿Lo lograron ver? ¿Me logré explicar? Sí, gracias. Perfecto. En este caso, como no me interesa ponerme un espacio, lo voy a dejar normal, ¿verdad? Entonces, vean, acá hemos hecho el concatenamiento desde una sintaxis manual, o sea, yo voy digitando la información. Usted me va a decir, mire, pero no sale más fácil estarlo digitando. Sí, sale más fácil estarlo digitando, pero probablemente esta información, vos a veces se la metés a una fórmula. Entonces, mientras ustedes practiquen el ejercicio, les voy a buscar una hoja de cálculo que hice para unos jovencitos para darles clases de matemáticas. Entonces, ahí se van a dar cuenta de que aprendiendo a concatenar con la sintaxis como está acá, les va a permitir en su momento ampliar el conocimiento cuando lo combinen con las infinidades de fórmulas que existen, ¿sí? ¿Me he explicado con esta parte? ¿Sí? Muy bien, entonces, háganlo ahorita, practiquen ahorita acá en el resultado, pero en vez de poner mi apellido y mi nombre, pongan su apellido y su nombre. Les tiene que quedar, y eligen un número de lista, ¿verdad? Eligen un número que les guste, no necesariamente puede ser el 1, no necesariamente puede ser un grupo 0-1, sino que ustedes le pueden poner la palabra grupo o como les guste hacerlo, ¿verdad? Y por lo menos tienen que llegar a este formato, ¿verdad? Que pegue un medio, número de lista, punto, apellido, punto, nombre. Trabajen ahorita y les voy a buscar un ejemplo que tenía. Me confirman cuando lo vayan terminando. Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Lo lograron? ¿Lo lograron aplicar? ¿Qué cita? La veo ahí concentrada. ¿Don Nelson ya estuvo? ¿Le logró salir? Ok. ¿Cómo va el resto del equipo? ¿Doña Estelita? Lenta, pero seguro, dice Estelita. Ahorita estamos. Ok. Ahí le está ayudando Isi. Pero qué bueno, Isi, que tengas esa voluntad de ayudar a la gente. Ruth, ¿cómo vas? ¿Tati? ¿Acabas de ingresar, Tati? Recuerden llenar la lista, ¿verdad? Está el link, está en el grupo. Amy, ¿cómo vas? ¿Sí, Milicet? Yo vine tarde, así que luego veo el video. ¿El video, ok? Sí. A ver. ¿Yessi, cómo vas? Avanzando. Tratando. Tratando. Lo que yo siento que les estoy despertando la parte gráfica, ¿verdad? La parte gráfica del razonamiento. Como les decía, Excel demanda mucho razonamiento lógico y demanda mucha creatividad. ¿Verdad? Entonces, pero muchas veces tenemos como que despertar esa habilidad de razonamiento y verlo gráfico y decir, esto que estoy viendo, lo comprendo o no lo comprendo. Es como cuando vemos una pintura abstracta, ¿verdad? ¿Qué quiso interpretar ahí el pintor o solo fue por ganas de querernos cobrar por la galería o por la pintura, ¿verdad? Bueno, les voy a dar dos minutos más y me avisan. Si no, pues lo pueden ver como va a ser Tati en su momento, ver el video o cuando tengan el espacio lo pueden ir trabajando. ¿Puedo ubicar la celda, por favor, ahí en el cursor, en la celda de resultados? Un momentito. ¿Acá está? ¿Lo podrán ver? Sí, gracias. Muy bien. O sea, por cada palabra que ustedes pongan, pónganlo entre comillas y le ponen un ampersand. De ahí le ponen la otra palabra, la ponen entre comillas, la otra palabra y le ponen el signo ampersand, ¿sí? Para los que no saben cómo se saca, por ejemplo, en el caso mío, el shift con la tecla, con el numeral 4, ¿verdad? Entonces, por cada palabra en comillas, ampersand. Palabra en comillas, ampersand. Y así vamos, vamos logrando. Para si quieren tener una sintaxis de manera mecánica. Muy bien. Avancemos un poco, por favor. Avancemos un poco y si no, pues les queda de tarea por acá. ¿Sí? ¿Logran ver mi pantalla ahora, verdad? Perfecto. Miren, por acá tengo una aplicación, por eso les decía yo y les explicaba. Fíjense que yo estoy dando, estaba dando un recordatorio de matemática a unos estudiantes que están estudiando ingeniería en sistemas. Y para poderme poner a la par de ellos, ¿verdad? Yo les creaba como una pequeña formulación. Por ejemplo, veíamos quebrados y con la validación de datos, miren, yo le iba dando uno, por ejemplo, y me hacía la primera operación. Luego le daba dos, me hacía los cálculos, luego le daba tres, por ejemplo, y llegaba a este resultado. Y con el cuatro llegaba a este nivel, ¿verdad? Ya poder tener la operación completa. O sea, de manera que ellos pudieran ir comprendiendo cómo es la sintaxis de los quebrados. Pero para poder hacer esto, miren, tuve que ocupar toda esta fórmula y tuve que ir utilizando lo que es la concatenación de la información. O sea, esta es una expresión en un alto grado, ¿verdad? Que yo sé que ahorita si lo pongo a revisar, se me van a perder un poco. Pero a esos niveles deberían llegarles un momentito, ¿verdad? Para que puedan ver la aplicación de esta herramienta. Muy bien. Esto nada más para que vean cuál puede ser la aplicación de esta parte, ¿verdad? Entonces, continuemos. Miren, pero hay una forma más fácil de hacerlo, jóvenes, no se preocupen. Hay una fórmula más fácil de hacerlo. Bueno, primero, digamos, esto les va a servir mucho cuando ustedes ya tengan la información digitada, ¿verdad? Cuando tengan la información digitada. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Miren, voy a comenzar a digitar los tramos, es decir, la información que quiero concatenar, el signo de separación, el primer apellido que en este caso era guardado, el signo de separación que es el punto y mi nombre que es Miguel. Aquí voy a concatenar esta información. Esto les va a ser más fácil porque ya tienen, y a la mayoría de veces se la van a ocupar de esa forma. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen, lo van a hacer, ¿cómo decirle? Lo van a hacer en base a una referencia relativa. Lo pueden hacer con la función o lo pueden hacer tal como lo han hecho acá. Pero en vez de internavalar, van a colocar la celda. Lo van a hacer primero con la función concatenar. Pónganme atención cómo la va a llamar. Miren, pongan su mirada en la pantalla. Le dan en el fx y se van a la función concatenar. Si no la encuentran, ustedes digitan acá concatenar. Concatenar, ¿sí? Digitan acá concatenar o concatenar, como sea, como lo tengan en el idioma, ¿verdad? Y le dan ir. Y aquí Excel me va a encontrar la función o me va a dar una sugerencia de lo que podría ser la función concatenar. Aquí dice unir varios elementos. ¿Me han seguido hasta acá? ¿Se lo han hecho? Entonces, le doy clic acá o le doy a aceptar, ¿verdad? La selecciono y le doy doble clic. Entonces, me dice, mira, ¿cuál es el primer texto que vas a concatenar? A medida que yo voy concatenando, se va dando un resultado acá, miren. Y se van a dar cuenta que lo coloca entre comillas. Entonces, aquí lo voy a relacionar a una celda. O sea, voy a buscar el valor que hay en esa celda. O sea, ¿qué va a suceder? Que si yo le cambio el nombre a la celda o le cambio de información a la celda, también lo va a cambiar en la función. O sea, lo que se llama una función, una celda dinámica. Le doy, miren, le doy GP01. Miren lo que me pone acá. GP01, pero entre comillas, ¿verdad? Eso es lo que va arrojando. Y aquí me va dando un resultado. ¿Cómo va quedando? ¿Cómo va quedando la concatenación? Miren, luego le doy acá. Le doy el signo, ¿verdad? Miren, ya me concatenó GP01 y el guión medio. Sí, lo van viendo. Pero, ¿qué sucede acá? Miren, esto es cuestión de gusto y manejarlo según el formato que buscamos. Si ustedes notan, el formato y los dígitos. Pero Excel solo le ha puesto un dígito. Si yo le pongo el formato personalizado, aunque le ponga el formato personalizado, al momento de concatenar, solo me lo va a tomar con un dígito. Entonces, aquí yo le pongo un truquillo. Le pongo dígito cero y luego le dígito el número de la lista. Bien, cero un. Ya me coloca el formato tal como yo lo quiero. En dado caso, lo voy a arrastrar, ¿verdad? Lo voy a arrastrar hasta el número 9. Y cuando llegue el número 10 de la lista, le voy a volver a crear la fórmula, la función, pero le voy a quitar el ser. Para que no ponga cero diez, sino que ponga diez, once, doce, trece. ¿Me he explicado? Eso solo es un truquillo, ¿verdad? Solo es un truquillo, como dicen. Entonces, ¿qué sigue después? Sigue el punto, miren. Cuando ya se me acabó el espacio, con la tecla TAP o sencillamente bajo, con esta regla que está acá, con esta regla que está acá, y me va a seguir dando más espacios. Acá luego sigue, digamos, del punto sigue mi apellido, luego sigue el punto, y luego sigue el nombre. Miren cómo me ha quedado. Yo lo reviso acá. El nombre del grupo, el dión medio, los dos dígitos, el punto, el apellido, el punto, mi nombre. Quiero ver si está completo. Entonces, le voy a aceptar, y miren, ya lo concatené. Pero usted aquí tiene, si se fijan, la sintaxis como es. Entonces, concatenar, abro paréntesis, la celda J7, punto y coma, y así me voy poniendo las diferentes. Aquí ya no es necesario ponerle comillas, miren, porque no lo estoy haciendo con el ampersand, lo estoy haciendo con, lo estoy haciendo con, este, con la función, ¿verdad? Entonces, miren, hemos llegado al mismo resultado, solo que este la hice manual, y este la hice con una función que me da. Voy a copiar esos datos todavía acá, lo voy a copiar, le voy a cambiar nombre, voy a poner el nombre de alguien, por ejemplo, vamos a poner el de Isis, Isis, tu apellido es Mejía. ¿Qué dios egipcia de Isis? La de la fertilidad. La de la fertilidad, o sea, que ya van unos cinco niños por ahí. No, uy, no. Vaya, vean, miren, lo voy a hacer con el símbolo ampersand, solo que en esta ocasión, ya no voy a digitar la palabra, sino que voy a digitar la celda, miren, ampersand, 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 y ampersand. Vean, llegué a lo mismo, ¿verdad? Aquí me varía, porque no tiene mi mismo nombre, lo he digitado en minúscula, pero aquí lo voy a poner en mayúscula todo. Vean, lo único que yo no puedo ver acá, si ustedes notan, es ponerle el dígito, ah, bueno, lo podemos hacer, permítanme, ¿a dónde está? Es L, acá, miren, L, antes de concatenar la L, le voy a poner cero, y le voy a poner ampersand. A ese sí le voy a poner comillas, a ese sí le voy a poner comillas, porque le estoy haciendo con el símbolo ampersand, vean, ya llegué al mismo formato. Yo soy el número de la lista, número uno, el grupo uno, e Isis es el número dos, del grupo uno, ¿verdad? La lista está en la segunda fila del grupo uno. ¿Me he explicado con esto? Perfecto. Ahorita, ahorita, para que puedan practicar, trabajenlo con la función concatenar, y luego se quedan trabajándolo con la función, el otro método, para que podamos ver la función texto, que me va a ayudar a complementar lo que estamos buscando. Ya le voy a poner un ejercicio, un ejercicio donde le voy a desafiar su creatividad y su capacidad de lógica y razonamiento. Nuevamente, se le va a poner un poquito difícil el día de hoy. No, no, no. no. acá les dejo por si quieren ver la sintaxis no tuvieron problemas en llamar o encontrar la función, todo les aparece con la palabra concatenar o incluso miren, no necesitan llamar la función, solo le ponen igual concatenar, abren paréntesis y van colocando las celdas, las celdas de ubicación ¿verdad? en la J7 y cuando lleguen al cero, solo lo digitan cinco millas, cinco millas vamos a ver la lista ¿cómo va? tengo catorce dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce dieciséis, diecisiete, pero creo que habemos dieciséis ¿alguien no ha pasado la lista? ¿alguien no ha llenado su lista? perdón ¿Roxana? yo, 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 ahorita ok, Tati, en la lista el link se encuentra ahí y lo mandó Ruth en el, en el, en el grupo ¿cómo van? ¿cómo van? ¿quién lo resolvió ya? Wendy, ¿cómo vas? ¿todo bien? no, quiero ver ahí, ahí, déjame un ratito ahí para solo ver la fórmula ok, aquí arriba la puede ver, muy bien ¿don Nelson, cómo va? ya ¿ya lo terminó, don Nelson? ok ¿Teresita? ya, ya ya lo pudiste hacer, Tati sí perfecto, muy bien bueno, si gusta avanzamos, ¿verdad? ahí, ahí lo pueden trabajar, este, no está complicado y lo pueden hacer de dos formas, ¿verdad? este, haciéndolo siempre dinámico con la, con el simbol ampersand solo fijarse que cuando lleguen al formato del cero le pongan comillas y si es con la función si lo hacen manual no necesitan ponerle la comilla porque ya ya esta palabra concatenar ya le genera esa, esa información muy bien veamos ahorita la función texto miren la función texto me permite a mí arrojar un resultado en base al formato que yo necesito cuando ustedes lleguen a las funciones las funciones sumar sí sumar sí conjunto contar sí contar conjunto contar a todo eso les va a servir mucho para poderlo tener como referencia por ejemplo si yo quisiera saber el día de la semana que corresponde a esta fecha para que con ese día de la semana yo voy a buscar una información cómica y fórmula ahí le puede aplicar mucho esta parte por ejemplo si yo quisiera que este valor miren que este valor que está con un solo dígito yo tengo una opción ¿verdad? se recuerdan? tengo la opción de formato de celdas me iba personalizado ¿sí? y yo si yo quisiera que ese formato se llenara con tres dígitos me iba formato personalizado y le digitaba acá tres cero ¿verdad? le digitaba tres ceros y ya le daba un formato y le decía dos ok pero muchas veces ese formato cuando yo lo relaciono con una fórmula siempre me va a agarrar un solo dígito como en el caso que estaba ocurriendo aquí ¿verdad? que me estaba ocurriendo acá entonces ahí no me sirve o sea o por lo menos no me satisface al cien por ciento o me deja medias entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? ocupo la función texto nuevamente la invocan desde acá ¿verdad? si no la tienen entre las sugeridas digitan acá la palabra texto le dan ir y miren acá me la apareció me dice texto ok y le doy texto miren y le doy doble clic aquí me dice ¿cuál es la sintaxis que me piden? me dice por favor brindame la celda a la cual querés afectar le doy la celda T7 porque en este caso estamos ubicados en la T7 y le doy el formato que quiero darle a ese a ese texto en este caso le voy a decir que le ponga tres dígitos ¿sí? acá me está diciendo que son tres dígitos me va el resultado de dos y miren me quedo mal permítanme acá bien acá le voy a poner comillas y le pongo tres dígitos ¿sí? hoy sí miren perdón se me había olvidado entonces al momento que le pongo las comillas me está diciendo que él se va a convertir en un formato de tres dígitos le voy a aceptar y ahora ya lo logré convertir incluso aquí les había dejado la fórmula para que se puedan guiar si lo quieren hacer manual digito la palabra texto abro paréntesis le doy la ubicación de la celda que voy a modificar y entre comillas le doy información del formato que va a trabajar ¿me he explicado con esto? ¿se ha comprendido? bien Wendy dice que sí vamos a tener la palabra de ella como correcta igual que don Donnie Isis ok que por ejemplo por decirles algo si yo quisiera saber es decir lo que en realidad está sucediendo lo que en realidad va a suceder es que esta fecha él me lo transforma en un día de semana si yo quisiera saber no mejor dicho no si quisiera saber sino que yo quisiera extraer o extraer el día de la semana solo el día de la semana de esta fecha ¿sí? por ejemplo yo sé que esta fecha es bueno es el día de hoy ¿verdad? hoy es martes y yo quisiera extraer el día de la semana de esta fecha yo ahora lo voy a hacer digitado miren le pongo la palabra texto abro paréntesis le doy clic sobre la celda o digito la ubicación de la celda punto y coma para algunos es coma para otros es punto y coma y le pongo entre paréntesis 4D o sea 4 veces D ¿sí? y cierro paréntesis acá tengan cuidado porque cuando yo le doy este formato lo que me está diciendo es D en inglés D si yo quisiera que me diera el mes le voy a poner M de month no de mes y si yo le pongo el año le voy a poner Y de years no de no de no le voy a poner A porque a veces genera error por eso o sea la codificación aquí está en inglés entonces acá miren lo que está diciendo miren la función texto va a jalar la información de la celda T8 y lo va a convertir en el día de la semana porque yo porque yo sé que lo va a convertir en el día de la semana porque le he puesto 4D si yo solo le pongo ya lo vamos a ver solo me va a arrojar el día calendario es decir me va a arrojar el número 21 si yo le pongo 4D me va a arrojar el día de la semana miren me está arrojando el día martes si yo hago lo mismo si hago lo mismo si hago lo mismo perdón que aquí todavía tiene fórmulas no sé porque no se han borrado si yo hago lo mismo ¿verdad? hago lo mismo pero en vez de ponerle 4D 4D le pongo 2 lo que me va a dar es el día de la semana con 4D me arroja el nombre del día y con 2D me arroja el día calendario ¿se logro ver eso? lo mismo que ocurre si yo quisiera el mes miren si yo le pongo texto le voy a poner la celda ¿verdad? le pongo comidas y en vez de en vez de en vez de la en vez de la le pongo 4D me arroja el mes si yo le pongo la misma información solo que con solo que con 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 12 ¿verdad? me arroja el mes expresado en números y lo mismo va a ocurrir con el año si con el año me doy click acá aquí como les digo ¿verdad? comillas years de año y miren me arroja el año en 4 en 4 en 4 dígitos ¿verdad? y acá si yo le pongo solo con dos y ni arroja el año con dos dígitos ¿me han seguido hasta acá? ¿tienen alguna pregunta? ¿quieren que repita algo? sí todo todo repito todo repito no no voy a ver el video ok ok miren nada más vean las sintaxis ¿verdad? la función texto la función que vamos a afectar en este caso yo lo quiero con tres dígitos dígitos comillas tres dígitos en este caso nada más memorícense que si quieren expresar el día de la semana la función texto la 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 celda que vamos a afectar y le pongo 4 4S si lo quiero solo el día le pongo 2 si quiero solo el mes le pongo 4M si no solo le pongo 2 si quiero el año le pongo 4G o 4Y o le pongo 2 ¿verdad? si quiero miren si quiero combinar un formato que yo ya tengo establecido por ejemplo imaginémonos que esta es una factura y y y y es una factura de ventas y yo quiero que lleve el formato la palabra FRE que significa factura de ventas el guión medio y 4 dígitos yo hago lo siguiente miren le pongo acá la palabra texto le pongo acá eh la 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 celda que voy a afectar ¿verdad? y me voy al formato ¿sí? al formato y cierro paréntesis acá estoy trabajándolo desde una forma dinámica nuevamente ¿qué quiero decir? que si yo cambio el formato acá se va a venir a cambiar aquí y miren lo que agarra ya me convierte este número 25 en este formato que está acá ¿lo lo ven? acá le voy a dar un ejemplo para que solo lo copien o para que tengan una idea que es lo que tienen que lograr traten de llenar lo más rápido posible esto les voy a dar 5 minutos y luego ponemos en 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 aplicación lo que hemos explicado esa es como una alternativa a la validación de datos es como una alternativa al formato personalizado y que muchas veces este pivote les va a salir como como para poder para poder buscar información de otros de otras para poder utilizarlas en otras fórmulas aquí pueden combinar ¿verdad? pueden combinar por ejemplo se los voy a se los voy a dejar acá y ustedes lo miren en el video ¿verdad? para mientras trabajan por ejemplo puedo combinar que me dé el mes y el año vamos a ver si me sale el texto le doy acá le pongo mes en 4 ¿verdad? le pongo la fleca le pongo mes y le pongo years cierro vamos a ver acá qué es lo que está ocurriendo no son 4 sí vamos a ver acá aquí está miren le pongo 4 m y 4 y y ya me da el formato con mes y con y con año pueden tener otro ejemplo aquí se les da la sintaxis para que lo puedan voy a probar algo a ver si me lo permite no me acuerdo para que salga la fleca pero ya la voy a buscar la fleca Gracias. ¿Cómo va? ¿Les va dando los resultados? Vamos a buscar una información porque me he quedado con la duda cómo buscar eso que me parezca la fleca. ¿Sí? Gracias. 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 muy bien. Si gusta me prestan atención por el momento para los minutos que faltan y poderles explicar el ejercicio para que en su momento lo puedan trabajar. ¿Me prestan atención? Ok, veamos. Tenemos una tabla donde van a existir diez alumnos y miren, tengan cuidado que aquí si hay una fórmula, esta no la vayan a borrar porque con la información que coloquen acá, les va a llamar el nombre de la persona y luego van a digitar. Usualmente cuando yo creo tablas para otras personas, yo hago esto, miren, les coloreo por acá, por ejemplo, les coloreo y les digo, únicamente pueden escribir donde se encuentra coloreado. Estas funciones que están acá o estas columnas que están acá, no pueden escribir y se las bloqueo, ya es algo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Porque aquí está la fórmula y aquí va a ser otra fórmula que la vamos a crear, ¿verdad? O si no, les hago un formulario, por ejemplo, les hago un formulario, les hago un formulario donde el usuario usualmente va a llenar esta información, miren, va a llenar esta información. La llena, no me importa, digamos, que no vea lo demás, sino que llena esta información y después hago una tabla donde viene a depositar los datos y evito que me borre fórmulas. Es lo que les decía, comenzar a pensar las las hojas de cálculo como una base de datos. Pero vamos a este ejercicio. Dice, crear en la columna carnet por medio de herramienta validación de datos una lista de sugerencias de números de carnets, ver hoja y parametrización. O sea, yo lo que voy a crear aquí, me voy a ir a validación de datos, me voy a poner una lista y voy a ir a buscar los carnets a sugerir. Me voy a como decirles, me voy a la página parametrización y selecciono la lista, miren, y le doy enter, aceptar. Y aquí ya me aparecen los carnets que tengo que trabajar. Muy bien, pero acá solo tengo dos carnets, o sea, solo tengo los dos carnets que están acá, ¿sí? Los dos carnets que están acá, que yo ya los creé para que se puedan guiar, o en todo caso, este, lo tengan como ejemplo. Pero yo tengo que ponerle carnets a todos, ¿verdad? Tengo que ponerle carnets a todos, no solo, no puedo mostrar nada más, porque esto se va llenando con información que voy a concatenar. ¿Me explico hasta acá cómo va? ¿Me explico? Lo puede repetir, ingeniero, por favor. Vale, está bien. La primera instrucción me dice que en la columna carnets, yo le sugiero al usuario los carnets que se encuentran en una lista de datos que está acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo con la cualización de datos? Para que no esté inventando otros carnets, sino que elija es justamente los que están ahí, o sea, que tú, si te metas, identifiques tu número de carnet y te dé la información. Le doy validación de datos, ocupo la lista, el criterio lista, ¿verdad? Y le doy que lo vaya a buscar acá, ¿verdad? Acá. Pero si no metas, solo están creados los dos primeros carnets. Hay que crear los otros. Hay que crear los demás, ¿verdad? Hay que crear. O sea, yo se los he dejado creados para que ya los vean como ejemplos. Más lo que yo les voy a explicar, termino de complementar la explicación. Entonces, hasta ahorita hemos creado la base de datos, la validación de datos por medio de la lista, ¿sí? Hasta ahí creo que estamos bien, ¿verdad? Sí. Entonces, ahorita vamos a crear los carnets. Para eso voy, dice, miren las instrucciones, concatenar un número de carnet que se conforme con las siguientes instrucciones. Las primeras dos iniciales de los apellidos, por ejemplo, en el caso de Imer, ¿cuál va a ser sus primeras dos iniciales de los apellidos? ER. ER, ¿verdad? Lo escribo aquí, miren, en mayúsculo, ¿verdad? Sí. ER, ¿verdad? Que hace sinónimo a Escobar Rodríguez. Muy bien. Bueno, dice, año de nacimiento en dos dígitos. Yo no sé cuándo nació Don Imer, pero yo le voy a poner en 1985, lo voy a poner. O sea, con la palabra, el año 85, o más jovencito, creo que más jovencito, 1990, vaya. Para que no se me ofenda. Eso. Pero si te lo estás haciendo burla, miren. ¿Por qué? No, no me ofendo, 77 soy. A mí no me preocupa. Ah, pues sí, los años vividos, bien gozados, bien, porque nos prevención se le da, ¿verdad? Ok, perfecto. Claro. Así es, ¿verdad? Entonces, vean, acá ya tengo el 77, ¿verdad? Luego me dice el correlativo en tres dígitos. Acá yo ya tengo un formato personalizado, personalizado. Si ustedes notan, que dice especial, me voy a formato personalizado. Y ya lo tengo con tres dígitos. Miren, ya lo tengo con tres dígitos. Entonces, nada más basta que yo le pongo una fórmula más uno, o la forma de rellenar series, ¿se acuerdan? Para rellenar series. Y lo transpongo, o lo, perdón, lo transpongo, tengo que quitarme esa costumbre, lo traslado a las diferentes celdas y ya he creado el correlativo, ¿verdad? De manera que aquí voy a estar jugando con los apellidos y el año de nacimiento, ¿verdad? Aquí se lo pueden inventar, o sea, no importa que le estén preguntándole a la gente, a veces se molestan, ¿verdad? Pero en el caso de un Imer no se molestan. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí ver preguntas? Si no, pues también tenemos el video. Hasta aquí yo he creado como la información que me va a servir de insumo para poder crear el código del empleo, porque si yo lo concateno, así como está acá, estos dos ceros que están aquí se van a perder. Entonces a eso voy y le hago la siguiente función, miren. Apoyarse con la siguiente sintaxis, ¿verdad? Dice concatenar, ¿verdad? Ya sea con esta o con esta. Concatenar. Seleccionan la celda, miren, que voy a concatenar, que en este caso es, en esta de la 21, ¿verdad? F21, G22, pero como yo quiero que este número que está acá no pierda el formato, yo ocupo la función texto, aperturo la función texto, abro paréntesis, hago H21, ¿verdad? En este caso, perdón, H21, aquí estamos, H21, que quiere decir que es este valor que está acá, punto y coma, le pongo entre comillas, tres dígitos, cierro el paréntesis del texto y cierro el paréntesis de la función concatenar. Miren, ingeniero, no la entendí, vaya, probemos la segunda, la segunda explicación, pues, ¿verdad? Lo voy a hacer manual, ¿verdad? ¿O quieren que lo haga con la función? Lo voy a hacer con la función, miren. Más fácil con la función. Ok, miren la función, le doy texto, que quiero concatenar esta palabra, este pedido, ¿verdad? Miren, aquí está dando el resultado, mira, aquí está dando el resultado. ¿Qué más? El año, aquí está dando el resultado. ¿Qué voy a concatenar? Si yo solo le pongo este valor que está acá, ¿viene lo que arroja? Arroja el tres. Sí, arroja el tres. Yo no lo quiero con un solo dígito, lo quiero con tres dígitos. ¿Qué puedo optar? Puedo optar de ponerle dos ceros acá y ponerle luego ese número. Miren, lo voy a poner entre comillas. Aquí sí me lo respeta, pero cuando yo lo arrastre y llegue al al correlativo número 10, va a poner 0010, y es lo que yo no quiero. Por eso entonces mejor me voy a apoyar con la función texto, ¿sí? Y lo voy a poner acá, miren, texto, abro paréntesis, le doy click acá, punto y coma, abro comillas, 123, y cierro el paréntesis. Vean acá, R770033. ¿Se logró ver? ¿Se logró ver? Le doy a aceptar, ¿sí? Le doy a aceptar y miren, ya me creó el código como yo lo quiero, lo quiero. Con los dos primeros letras del apellido, de cada uno de los apellidos, ¿verdad? Su año de nacimiento y su correlativo. Voy a hacerlo rápido aquí para que puedan ver cómo lo voy a transponer. KL, por ejemplo, este, no, aquí es KL y aquí es, si en dado caso, digamos, solo tiene un apellido, le ponen doble, doble veces, dos veces la, 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 el apellido, ¿verdad? Aquí por tío m y voy acá, ¿verdad? Voy a llegar hasta acá, cc, luego gg, y luego cr, y flores, flores, ¿verdad? Albarino es apellido o nombre. Es nombre, dice. Es nombre, ok. Muy bien, aquí le voy a poner los años, ¿verdad? Me disculpan si no les atino, pero lo voy a hacer de esta forma. 90, 91, 92 y 93. Entonces, como acá ya creo la concatenación, sencillamente lo que hago es control C, clic derecho y me voy pegar función. Vean, aquí ya me lo creo. Miren acá, LL correlativo número 10. Si yo no le pongo la función texto y lo hiciera de esta forma, lo hiciera de esta forma, cero, cero, entre comillas, ¿verdad? Cero, cero. Y acá le pongo el valor de su lista, miren lo que me transforma. Me transforma el nombre, los dos letras del apellido, ¿verdad? El año de nacimiento me coloca dos ceros a la izquierda más el número de lista. Y el formato dice que solo debe llevar tres dígitos a la derecha para efectos del número de lista. Entonces, ahí es donde se me genera problema. Por eso que combino la función texto con la función concatenar. ¿Se logró ver? ¿Lo lograron ver? ¿Preguntas acá? Aquí se los voy a dejar para que lo puedan ver. ¿Lo lograron ver? ¿Preguntas? ¿Lo bien? Ok. Entonces, acá ya resolví, miren, ¿por qué? Porque acá ya resolví y ya puedo ver todos los carnets según el formato que yo quiera. Si yo agarro, por ejemplo, un formato, un código, por ejemplo, ya me aparece el nombre de la persona. Miren, porque ya tiene una función que ahorita no nos interesa cómo sale esa función. Entonces, como yo sé que aquí ya tengo los carnets y me va a ir tirando los nombres, yo tengo que bloquear esta fórmula de aquí. ¿Qué hago? Dice, la columna nombres, utilizar validación de datos y bloquearla para proteger las fórmulas. Lo selecciono, me voy a datos, validación de datos y longitud del texto, le pongo que sea igual a cero. Miren cómo se las dejo, longitud del texto, que sea igual a cero, en validación de datos. ¿Lo vieron hasta acá? ¿Lo han visto? Le doy a aceptar y acá lo que estoy haciendo es proteger la fórmula. Si yo quiero escribir, me va a dar un error. Si ustedes quieren y agregan, acá un mensaje de entrada, ¿verdad? Alto lo voy a poner, zona bloqueada por existir una fórmula. Acá le voy a poner un mensaje de error que diga, alto, no se permite digitar en este rango. Y le doy a aceptar. Acá me dan información de, 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 para el usuario y si yo escribo, aunque sigo siendo necio, ¿verdad? Sigo de necio y escribo, me va a bloquear en ese, no se permite digitar en este rango. Protejo la fórmula y ahora sí, solo con digitar el código, o agarrar la lista, ¿verdad? Me va saliendo los diferentes nombres. ¿Se vio hasta acá? Muy bien. Luego de esto dice, en la columna nota 1, nota 2 y nota 3, crear una validación con dígitos decimales de un rango de 1 al 10, es decir, la máxima nota que puede obtener esa persona, o ese alumno, o cada alumno es de 1 a 10. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo le pongo 11, ya no me debe agarrar porque eso ya no, ya no resulta esa información. Pero a la vez que me permita tomar dígitos, porque podemos sacar 8.5, 8.57, especialmente si esto fuera una evaluación universitaria. Me voy a validación de datos. En este caso, le pongo decimal y le digo que esté entre 1 y 10. Acá le puedo poner mensaje de entrada y mensaje de error, ¿verdad? Por ejemplo, le puedo poner números entre 1 y 10. Y aquí le pongo error, le voy a poner alto. Por favor, revisar el rango de datos o de números, ¿verdad? Permitir. Vengo y le pongo, si le pongo 1, lo acepta. Si le pongo 2.5, lo acepta. Pero si le pongo 11, ya me da error. Le voy a poner acá unas notas, 10, le voy a poner 8.5. Y acá he logrado crear una validación de datos con valores decimales, pero de un rango del 1 al 10. ¿Se ha comprendido esa parte? Muy bien. Entonces, ahora voy a crear la fórmula, ¿verdad? Primero creo la fórmula. Multiplico este valor por este dato de aquí. Le pongo F4 para que cuando lo arrastre, me permita dejar fija esa columna. Le voy poniendo acá, ¿verdad? Por F4. Y aquí me ocurre el error que le ocurría a don Nelson. Miren, pero aquí como ya puedo la sintaxis, ya no hay problema que me bloquee la vista. Le doy F4. Y le doy Enter. O sea, ¿qué quiere decir? Le voy a poner dos dígitos, ¿verdad? Que acá ya obtuve la nota del, en este caso de Yesi, ¿verdad? Un promedio de 6.73. Entonces, ya logré obtener la columna, pero como esta columna es para notas, lo que hago es, lo arrastro. Es decir, a medida que vaya llenando los datos, vaya llenando los datos, ¿verdad? 7, 8 o 9. Me va dando la fórmula. Aquí le puedo dejar dos dígitos si quiero. Entonces, esta fórmula yo no quiero que me la borren. Nuevamente la bloqueo. Y le digo que quiero una longitud de texto igual a cero para que no puedan escribir sobre ella. ¿Sí? Longitud de texto igual a cero. Le doy a aceptar. Ya también bloqueé esta fórmula. ¿Sí? Ya bloqueé esta fórmula y evito que algún traviesito por ahí o traviesita me la borre. ¿Se logró comprender? ¿Está difícil? Un poco, pero lo vamos a intentar hacer. Yo lo siento largo, jóvenes. Por la información que ustedes ya manejan, yo lo siento largo, pero no difícil. Sí, largo. Largo está. Largo está. Y lo nuevo para ustedes que nos va a complementar lo que hemos hablado, ¿verdad? Es poder combinar la función concatenar con la función texto. ¿Sí? Pero como ya les dejo todo para dividir, ¿verdad? Así como cuando tú tienes tu hijito y le decís, vaya mi amor, vamos a almorzar, le partí la papita y ya se lo le das para masticar. Pues si es posible, le mueves la mandíbula, ¿verdad? Le mueves la mandíbula. Entonces aquí lo mismo, ¿verdad? Vaya, hijitas, hijitos, aquí está la comidita, solo muevan la boquita, ¿verdad? Como la canción, ¿verdad? Que dice, ¿qué es lo que tú quieres, ¿verdad? Que me pongan la comida en la boquita, ¿verdad? Entonces, trabajen con esto, practiquen primero esto de acá, ¿verdad? Para que dominen la técnica de concatenar y el texto, la sintaxis sobre todo. Aquí les dejo ejemplos de cómo son las sintaxis. Y cuando ya hayan terminado esto, se meten a resolver el ejercicio que no está difícil, sino que es, o sea, lo que estoy buscando es que logren buscar, que logren encontrar aplicaciones de lo que aprendemos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Les parece? ¿Me gané la SEME en el Pampa o no? Sí, ya me la gané, ¿verdad? Ok. Entonces, si no tienen preguntas, nos quedamos hasta acá y pasen una feliz tarde, cualquier consulta, estoy de la orden ahí, ¿verdad? Siempre y cuando tengan el espacio, ahí les ayudo. Pasen una feliz tarde. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, primero de los. Sí, va a querer, sí, va a querer. Sí, vamos a querer, con el cuchuado, Nelson. Ok, feliz tarde. Ok, feliz tarde.